Gracias por estar con nosotros en Revista 110. Les vamos a hablar de cosas importantes para el diario Viviente, como por ejemplo L.I.R. Comercial. Sorprenda a esa persona que usted tanto quiere. Si se encuentra en el interior del país, ya pasó el Día de las Madres, usted puede ir contando con el Día de los Padres L.I.R. Comercial. Envíe a domicilio desde donde usted se encuentre. Usted se encuentra en La Vega y tiene un pariente más al norte o más al sur a quien quiere agradar en el Día del Padre o en cualquier momento. Tiene que resolverle la necesidad de algo en su casa. Usted llama a L.I.R., va por allá, en cualquiera de la sucursal. Usted dice, póngame en tal, en esta dirección, en tal punto del país, lo que usted quiera mandar, comprar y mandar para allá. Y ellos lo hacen. Entonces, es como una remesadora de muebles y electrodomésticos. L.I.R. Comercial, recordándoles que tienen su horario desde las 9 de la mañana en todas las tiendas a nivel nacional, donde todos califican y las cuotas las pone usted. L.I.R. Comercial. También les decimos que General de Seguros le lleva por donde usted vaya tranquilamente seguro con la experiencia que a través de los años tiene en el manejo de todo tipo de riesgos. General de Seguros, tranquilamente seguro. Y las Chacabanas Elegantes en Galería 360 ya están abiertos en Juan de Dios, con las confecciones para damas, caballeros y niños. Juan de Dios Chacabanas también con las mascarillas. También usted los encuentra en la Luperón, esquina calle 7 y en Galería 360. Para consumir lo nuestro y para alimentarse bien, prefiera la leche de producción nacional de Conaleche. El organismo regulador asegura que leche, quesos, yogur, mantequilla, dulces y derivados de lácteos de producción nacional cumplen con los nutrientes y la composición natural que solo se consigue a través de la leche fresca y real de nuestros productores. Conaleche. Doctor. Bien, señores. Antes de que entre Víctor Gómez, quisiéramos puntualizar algunos temas que mucha gente nos ha llamado y nos ha aclarado. El primero es la situación de Nueva York. Las razones por las que en determinado momento el doctor Leónel Fernández en un solo video o en un solo programa o en un solo encuentro incluyó, incluyó todas las personas que hemos mencionado. Me aclaran algunos que no necesariamente esas personas están ahí en condición de dirigentes ni militantes de la tendencia de la tendencia de Leónel. Ellos son amigos del presidente. En un momento dado es imposible negar a alguien que haya dirigido el país durante 12 años, que es el caso de la antigua. El doctor La Antigua cuando va a ayudar a un dominicano no le pregunta su militancia. ¿Verdad? Y todos, todos son así porque tienen que buscar. Pero no es lo mismo el doctor Tallá y el señor Jaime Vargas, que es el amigo y en llave de Adriano Espaillat, que es una relación política y económica diferente a la de la antigua, que originalmente era amigo de Peña Gómez y que por tradición es amigo de todos los presidentes, como lo es de Danilo. Quería aclarar eso porque quizás cuando uno nos menciona junto da la impresión de que pertenecen al proyecto de igual que los pronunciamientos que se consiguieron de Menéndez y de Rubio no tienen origen en Nueva York, eso tienen origen en que son amigos de la Fuerza Nacional Progresista. Menéndez es muy amigo de los castillos, entonces queríamos decir eso. Por otra parte, cuando se habló de las viviendas, Carlos amplió algo y alguien nos llamó. Entregar un pedazo de tierra a un dominicano, a veces, además de ser una solución habitacional, viene a ser una solución de futuro y una solución de deportes, porque comienzan a ser conjeturas. Yo, si me dan un solar, la inversión principal es que la hago de blo de 8, porque así le puedo hacer un segundo piso. Y ese segundo piso o es para que mis hijos se casen o es para yo alquilarlo y tener una renta adicional. Ahí viene un deporte de qué voy a hacer en el segundo piso y si voy a hacer un anexo y si voy a sembrar una mata de tal cosa en el patio. Eso tiene un efecto cultural que uno no se imagina, pero existe. Y usted hace feliz a mucha gente con las tierras del CEA, porque tiene una ventaja. Cuando tú entregas una tierra, tú le estás entregando una tierra a una familia y ese es un bien familiar que se transmite de padre a hijo a nieto. Es como casi un ADN. Entonces esas son las cosas que no solamente... ¿Y cómo Gonzalo va a hacer en cuatro años 100 mil? No, puede hacer 100 mil cada seis meses si consigue los fondos. Y si se autoriza que se usen fondos de los fondos de pensiones, tú tienes que a un pensionado, tú le vas a dar un apartamento con su mismo dinero. Entonces eso es lo que hay que ver. Eso es lo que sabe Gonzalo, que me extraña porque Luis lo sabe también como Gonzalo. Porque como dije, de educación, de turismo y de construcción, Luis Abinader sabe porque sus tres empresas son la OIM, proyectos en Puerto Plata y la fábrica de cemento. Sabe también cómo hacer las cosas. También vi que Faride dice que fue el PRM que le dijo que no vaya a un debate. Primero, no tiene sentido que Faride y Vinicio no se hayan puesto de acuerdo si los dos apoyan la salida del PLD del poder. Pero yo entiendo que hubo otra razón. Rafael Paz, además de abogado, además de candidato a senador, además de peledeísta, Rafael Paz tiene una condición. Él es miembro de Ángel. Él es miembro de Ángel. Ese es el asunto que él es de los de los ahora mismo. No, porque está en receso, pero el miembro de Ángel y del Conep y de la asociación de industria. Ese es el ambiente en que él se ha movido. Y por eso a Rafael Paz recursos. Ustedes no se han fijado que nadie ataca. Quien habla de Rafael Paz es un desaforado que no sabe quién es Rafael Paz. A los hombres de empresa no le importa que Rafael Paz sea el senador de la calle. Al contrario, se sentirían muy cómodos si fuera uno de ellos. Entonces usted tiene que saber el origen de las cosas. Otra cosa. Uno de los problemas que tiene que vencer Gonzalo en estos 30 días es decirle a los miembros de la oposición que no se van a quedar sin empleo porque el problema más grande es que esta situación de los últimos 10 días ha producido un efecto como el que lo votan de un trabajo porque ya Luis le había dicho que iban a trabajar toditos. Entonces ahora están llorando porque perdieron el empleo. Pero usted puede estar seguro, seguro que aquí hay gente que sabe bien que no va para el mismo cargo. Y puede ser que Gonzalo haga un pacto con su partido y diga señores vamos a coger un sabático vamos a coger un sabático ustedes tienen 20 años en el poder ¿Qué necesidad tiene Francisco Javier Monchi Monchi Fadul o Temito Clementá en aparecer en el primer gabinete de 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 Gonzalo Castillo puede ser que ellos mismos le busquen el sustituto y que sea de la oposición ¿Por qué no hacer un gobierno? Oye 20 años abajo es difícil es muy difícil en un país donde es muy difícil nosotros vamos a hablar de todas esas cosas con alguien que a pesar de que es joven sabe de todo eso ayer se dijo que Víctor Gómez y Amable Aristi habían pasado a la lista de los tránsfugas no ni Víctor Gómez ni Amable Aristi Amable Aristi compró un partido fue aliado y decidió ir solo Víctor Gómez fue secretario general del partido reformista y secretario general del PRD es un caso único o por lo menos ha sido legislador o va a ser legislador y entonces tuvo diferencias con la presidencia ustedes saben de qué se acusa se acusa a Víctor de que él tenía que conectarse con el poder ejecutivo a través de interpósita persona que él no podía hablar con Danilo eso es lo que se dice en la calle que él no podía hablar con Danilo usted tenía que hablar con Miguelito entonces Miguelito y llevarle el mensaje para traerle las respuestas usted no puede hacer eso sobre todo en una posición tan difícil y que yo espero que un día la autoridad portuaria y todos los puertos todos los aeropuertos y todo lo que tiene que ver con entrada y salida de cosas se maneja en una sola institución en un ministerio de transporte o de puertos y aeropuertos usted no puede tener cinco o seis instituciones paralelas en la misma dirección de todas formas vamos a hacer una pausa porque hay un comentario que se queda pero solamente se lo voy a enunciar en el año 62 la Unión Cívica dijo que Juan Bosch engañó a este país no con los votos sino que un discurso y que ganó con los trujillistas y que esas elecciones no eran justas porque había ganado con Trujillo nosotros tenemos una cultura de fraude y que se prepara el PLD porque si gana le van a acusar de fraude porque todo inclusive aquí se dijo que Leónel ganó con fraude aquí una persona que fue al velatorio en el estadio olímpico del doctor Peña Gómez y escribió que cuando el asesino va al velorio del muerto el muerto emana sangre brota la sangre eso lo dijo en sentido de que Leónel que en ese momento era presidente fue al velorio de Peña Gómez y una periodista perreveísta escribió que el asesino fue al velorio del asesinado hasta ahí se ha llegado aquí todas las elecciones han sido señaladas con motivo Balaguer era el gran el gran tramposo el gran hasta las que Leónel ganó en primera vuelta que fueron dos de tres fueron señaladas fueron señaladas y todavía hoy Luis e Hipólito Mejía no han felicitado a Danilo por los dos triunfos no lo han felicitado porque esa es una cultura de aquí vamos una pausa y ven y y y